Música Hablamos del Viper, ¿qué nos puedes decir? ¿Te traen nostalgia esto? Sí, sí, el Viper. No, el Viper, para que quizá los jóvenes que ven el programa y no sepan qué es, era un artefacto de comunicación que era de una vía. Recibía a través de un número de teléfono que se le asignaba un mensaje de texto que emitía a un operador. A través de una llamada que uno hacía, el operador recibía la llamada, te tomaba el mensaje, tenía un límite de caracteres, piensen como un Twitter que uno andaba con eso arriba. Había un modelo que era numérico que solamente recibía número de teléfono. Como decir, llámame. Llámame al número tal y uno devolvía la llamada, lo usaban mucho los médicos. Al mismo tiempo viene entonces el alfanumérico, que este te permitía en una pantalla diminuta pasar un mensaje, creo que era hasta 90 caracteres, 100 caracteres, no recuerdo muy bien. Sistema Viper, buenas tardes, le hablo a Stream. ¿Qué código? Sí, señor, ¿me permite el mensaje, por favor? Con mucho gusto, que esté muy bien. Y luego Motorola Danzuna es un equipo que lo distribuía a una compañía que se llamaba Skytel, que tenía tres líneas, la pantalla era como de este tamaño, y te permitía casi como 200 o 300 caracteres. O sea, uno casi podía enviar una carta. Se conocen de muchas historias de amor que se transmitieron a través de este aparato, pero realmente era el verdadero y el más amplio tipo de mensaje alfanumérico que se contaba con este, en esa época. Recuerden, eso es pre-SMS, porque al venir el SMS a los dispositivos, ya cada cual le envía un mensaje a otro a través de su propio teléfono. Pero antes de que existiera esa facilidad... Pero los 90 no solo impactaron en la música, el cine y las telecomunicaciones. También, otros ámbitos sufrieron cambios dramáticos. Entre ellos... Me recuerdo que los juegos llegaban por un modelo de distribución que se llamaba Chairware, que te regalaban un pedacito del juego, que venía un disquet. Bajarlo de internet implicaba durar la noche entera descargándolo, con el riesgo de que tu mamá desconectara la línea al levantarle el teléfono. Entonces, cuando llegaron los U.S. Robotics, que resumían o continuaban la descarga después de caerse la línea, vimos el cielo, porque cuando te levantaban la línea, la llamada se caía y no podías continuar la descarga. Entonces, estos model nuevos y con el sistema operativo Windows 95, recuerdo muy bien que añadieron esa función al Windows Explorer y al Nescape Navigator. Ya el 95 es realmente una mejora, pero prácticamente el Windows era muy similar al sistema operativo Macintosh, que salió primero, que era muy versátil. Yo lo llegué a usar muy joven y prácticamente eran muy similares. Evidentemente, su sistema operativo era blanco completamente, blanco y negro, y era muy distintivo a nivel gráfico, pero prácticamente tú podías usar programas que estaban fuera de línea. Al llegar al Windows 95, la promesa de Bill Gates con toda su presentación fue conectarse a Internet. Tenía una herramienta eficiente para conexión, dialog, y con el Internet Explorer abrió la puerta a un mundo totalmente nuevo. La máquina de escribir. Esta era la herramienta de trabajo que usaban todas las empresas que tú imagines necesitaban escribir. El antepasado de la computadora. Estoy viendo algo acá detrás de ti que me ha llamado mucho la atención. Tenía años que no la veía. Una máquina de escribir. Estoy seguro que hay muchas personas con 20 años que no saben ni siquiera lo que es eso. Háblanos un poco de esto. Yo creo que sí. Yo llegué a utilizar una Olimpia, que era más grande, porque papá trabajaba en canales de noticias siempre, en Reintel, en el 7, precisamente. Y él llevaba de estos equipos a la casa. Aprendía a redactar en máquina de escribir. ¿No puedes mostrar cómo? Yo me puse a inventar. A ver si me acuerdo. ¿Y usted, caballero? ¿Usó la máquina de escribir? No llegué a usarla, no. Llegué a verla con mucha, de manera permanente y continua, pero no la usé. ¿Eso, básicamente, no se imagina cómo se arma ni nada? No, no. No he estado laborando para ninguna empresa que tenga, y mucho menos esos tiempos, que son bastante largos. ¿Llegaste a usarla o la sabes usar? No, yo nunca la he usado, pero yo sé que una máquina de escribir. ¿Ni te imaginas cómo se usa? Sí, sé cómo se usa, pero no la usas. Eso que ustedes están viendo, amigo, era la forma de escribir en una máquina que es el antepasado de la computadora. Sucedía mucho que cuando una tecla perdía fuerza, hay que mandar a arreglar, la tecla se queda pegada, fíjense. Entonces, ay Dios mío, si me traes, recuerdo, yo hice mucho trabajo de la universidad, miren, ahí hay teclada. Lo que pasa es que ya estos equipos son de antigüedad. Cuando uno quería pasar la línea, uno le daba acá, y no podía hacer, no hay enter. Yo ahorita intenté hacerle así, y es que en la computadora uno le da para continuar línea. Entonces, uno podía devolverse, no había un DU, había que ponerle un papelito con un corrector, y realmente son cosas que van evolucionando. Pero el fin de las máquinas de escribir llegó con la aparición de las computadoras personales. Bueno, mira, primero hay que ver que una memoria de computadora llegaba a Omega, que tú tenías computadoras muy rápidas, las Pentium, que tenían 100 MHz, y ahora tú hablas de un computador que tiene 3.6 GHz de velocidad, tienen casi un Tera de disco duro, el cambio 8 Mega de, o sea, 8 Giga de RAM, mejor dicho, cuando uno con un Mega era feliz en ese momento. La computación era más lenta, la distribución de software, igual, el software te llegaba en discos de 3.5, disquete, que eso era una gran novedad. Ya a finales de los noventa que uno empieza a lidiar con el CD, que era también el que tenía una unidad de CD en su computadora, era rico. FATALITY FATALITY FATALITY